Algo que siempre digo, y a veces mucha gente puede que le sorprenda cuando yo digo, bueno, yo no tengo, aunque antes lo creía, yo no creo en ningún ser superior, no creo que haya Dios, pero creo en la gente que lo cree, eso es lo que me gusta. O sea, yo creo en la gente que tiene esas ideas que creen en Dios, porque a mí me da mucho gusto ver cómo alguien puede tener ese tipo de creencia y ya, claro, le doy mi tipo de análisis, mi observación, pero a mí me parece muy interesante. Y eso no creas que es idea mía. Lo tomé de un autor que decía que él no cree en Dios, pero él cree en la gente que lo cree. Y eso es lo importante porque a veces tú dices, yo no creo y por lo tanto todos los demás están mal. No, 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 no. Cada quien tiene una percepción diferente de la vida y si eso le permite sobrellevarla, qué mejor. Sí, mientras sea para bien, yo creo que no hay ningún problema. Igual, ahorita tenemos muy arraigada por lo mismo que veníamos diciendo, que veníamos pues de esta era de la desinformación, o de, bueno, no de la desinformación, de la, no, sí, de la desinformación, que ahorita lo que hay es exceso de información, que uno pues se pierde, o se abruma. Muchas veces las redes sociales, pues te muestran realmente lo que tú estás catalogando en un algoritmo para que te muestren eso, ¿no? Inconscientemente, bueno, no inconsciente, sino que sucede a tus espaldas y tú crees que en realidad estás viendo algo porque tú lo estás buscando, pero es algo decidido por un algoritmo que te está enseñando realmente lo que cree que te va a convenir a ti. Así es. Por ejemplo, y siguiendo a varias personas, hay, por ejemplo, me parece perfecto esa gente que tiene esperanza de algo más allá de la muerte. Sí. En cambio yo, lamentablemente, para mí no hay nada, pero es lamentable, es lamentable para mí, pero por ejemplo, qué bueno que hay gente que tiene esa esperanza, pero yo lamentablemente, yo no lo veo así, pero no, o sea, celebro esa situación, pero no lo puedo celebrar a mí, para mí es lamentable porque para mí no hay nada más, no hay nada más allá. ¿Qué? ¿Qué vendría siendo para usted la palabra alma? O sea, que usted cree que si usted podría juntar los elementos físicos, materiales para crear un ser humano, usted podría hacerlo igual a un ser humano? O sea, ¿podría mantener una plática, etcétera? Pues, técnicamente, lo están tratando de hacer a través de los desarrollos de inteligencia artificial. Sí. Tratan de darle. Tal vez cuando la gente se refiere al alma, se refiere a ese toque, a ese toque de conciencia, de adquirir conciencia. Entonces, cuando tú adquieres conciencia de algo es que, al menos lo que yo pienso, puedes tener un alma. O sea, el ser consciente de que tú eres esa persona te da esa capacidad. Entonces, no sé si la inteligencia artificial logre decir, yo soy, como por ejemplo hemos visto en muchas novelas o películas de ciencia ficción, cuando la inteligencia artificial se reconoce como tal. Sí, bueno, Terminator, Your Robot, etcétera. Algo así podría ser. Estaría interesante checar la definición de alma. Bueno, la etimología. Bueno, lo que pasa es que alma es el aliento de vida. Eso es a lo que se refiere. Por ejemplo, una de las primeras clasificaciones taxonómicas eran los que tenían alma y los que no tenían alma. Entonces, dentro de los que tenían alma, había algunos animales identificados, además del ser humano, y otros que no. Alma y anayima, creo que era. No recuerdo muy bien. Pero sí, era la primera clasificación. Aquellos que tenían alma y aquellos que no tenían, la tenían. O había también los organismos, los puros y los impuros. Los puros eran los que nacían vivos y los impuros los que nacían de huevo. Los puros eran los que nacían vivos y los que nacían vivos y los que nacían vivos.